Una parada casi obligatoria para todos cuando transitan por la carretera a la altura de San Vicente. Con el pasar de los años, estas ventas se han convertido en toda una tradición. Desde la edad de 15 años aquí, carnitas de res y de cerdo con aguacatillo, limón y cuajaditas, tortillas calientitas y cebollitas curtidas. Y si quieren frijolitos, pues pasan adelante y comen bien calientito. Comenzó hace como unos, bueno yo tenía entonces como unos 13 años, cuando la señora en Maticas comenzó a partir los trocitos de carne. Entonces valía 20 centavos y 25, dos pedacitos poníamos por 45 centavos. Así comenzamos a vender carne. Incluso ya hay más de un dicho por estas ventas de carnitas. Dicen que hay de chucho y hay de caballo, dicen pero no es. Que nos cuente como cuánto tiempo se necesita estar en la plaza. La de cerdo unos 10 minutos, si se puede más porque tiene que ir bien cocida. ¿Como cuántas de las caballitas así preparan el día? Varias, 50 le voy a decir porque no las contamos. Con imágenes de Edwin Linares, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Evisión. Gracias por ver el video.